¡Aplausos! Pues me da mucho gusto tener a estas cuatro preciosuras de niñas aquí en otro rollo. ¿Por qué? ¿Cómo nos llamaban para que estuviera jeans aquí? Bueno, pues ya está. Así que llamen para preguntarles todo lo que quieran de cómo viven, cómo las regañan a sus mamás. Claro. A ver, ¿quién es la mamá más regañona? A ver, Lizzy. Sí, Ceci, definitivamente. Ceci. ¿Es la mamá más regañona? No, no. Pero como yo hago cada... Pero nada más estricta. ¿Tontería? ¿Haces cada tontería? ¿Cómo qué tontería? Cuéntanos una tontería de Lizzy. Se me olvida todo, todo así. Tengo que llevar algún vestuario o algo y... ¡Ay, la blusa! Me tengo que restar con mi mamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y es cuando me contaste que te había bofeteado y que luego... ¡Ah! Es... Primero, primero se cuenta hasta diez. Y luego la bofeta... No. ¿Sí, Ceci? No. Y luego, después de ahí, ¿quién es la mamá buena onda? Así la... ¡No, hombre! La que le escurre a todos. Y luego le dicen, ¡ay! Se ven preciosas. Mi Marta. Mi Marta. ¿Por qué ande? Definitivamente. No sé, es muy buena onda. No sé, no lo entiendo. ¿Ya vieron cómo se oye? No sé, es muy buena onda. Así se oye. ¿Tienes algún amigo argentino? Mis papás son argentinos. Con razón, con razón se oye. No, no sé. Entonces, entonces, la mamá es la más buena onda, tu mamá. Es una macanola. ¡Macanola! No, oye, y como, por ejemplo, ¿cómo te llevas con ellos, Angie, con tus papás? Súper bien. ¿Súper bien? Sí, increíble. Pues, ¿qué dices si está aquí tu mamá? ¿Qué vas a decir? No, de hecho, sí me llevo bien, ¿eh? ¿Sí? Platicamos mucho, sí. ¿Y te apoyan en todo este rollo de ser artista? ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Por qué? Bueno, no, es que tal vez, tal vez te apoyan un ratito. ¿Y qué tal cuando entres a la prepa y dicen, vas para afuera ya? No, para nada. ¿No? Sí, me apoyan 100%. ¿Ya vieron los tenis de Tabata? Mira estos. ¡Ay, están de pelos! ¡Wow! ¡Están de pelos, están de pelísimos! ¡Es increíble! Pues sí, son de pelo de camello, mira. Están de súper pelísimos, mira. Y son dos, este y este también. Son dos, me los vendieron. Yo le dije, o sea, veneme ese. Y dijo, vienen de a dos, no podemos. Entonces, a la tarde, así bajo la ventana de mi auto, y Zumba le invito, tiro uno, ¿no? Voy a leer varias llamadas que hay aquí, ¿me dejas? ¡Sale! Oye, les toca a ustedes que tienen amigas o amigas así súper felices, así es, ¿se más? Sí, ¿no? Sí, no, yo creo, ¿no? ¿Como quién? Primero, Luismi, primero. ¡Ay, Miki! Un saludo a Miki. Un saludo a él. Oye, ¿me dejan leerles unas? ¡Claro! ¿En serio? ¡En serio! No, pero súper en serio. ¡En serio! Mira, Rosalba Rojas, de Irapuato, Guanajuato. ¡Hola! Vamos a ir pronto para allá, ¿no? Vamos a estar en marzo, en Irapuato. Sí, claro. En marzo vamos a estar en... Un saludo a Irapuato, ¿no? ¡Sale, no! Es que, perdón, es que Rosalba Rojas, de Irapuato, Adal, mándame un beso, o sea... ¡Ay! Oye, ve, ve qué salvajes son las jeans. Adal, mándame un beso, y también que jeans me mande un beso, a Rosalba Rojas, de Irapuato. ¿Qué? ¿Cómo son los besos de ustedes? ¿Por qué no pueden ser así como Madaleno lo hacía de... ¿Ustedes llegaron a ver a Madaleno? No. No, pues... No. Miren, Madaleno era un conductor de... No, no, ahorita, de tarea las mamás tienen que decir quién era Madaleno. Ok. ¿Ok? Bueno, felicito a jeans y a Adal, Mónica Velasco, de Colón de las Lomas. Un saludo a Litsi, del grupo jeans de Fernando Márquez. De Fernando Márquez. O sea, te estaba hablando del Fer. O sea, ¿qué onda, Fer? Quedaste Superman en la party. Oye, y cuando van a alguna fiesta, sí, van las cuatro juntas. ¿Son muy amiguitas? Sí. Sí, sí, siempre. Aunque no estemos en jeans, así en un ensayo X, siempre andamos juntas. ¿De veras? ¿No terminarán hartándose de que... ¡Uy, me chocan las colitas de Tabata! ¡Uy! ¡Uy, me chocan! Se llama Pupi. ¡Oye, no! ¿Ves? ¡Oye, no! No te dejes, no te dejes. Tú dile que... ¡Oye, no! Y tú dile, pues a mí, si yo te quiero, te digo así. ¡Ay, no! ¡Claro! El cuate ya haciendo bronca. Me está realizando aquí, no, no. No, o sea, oye, entonces, este, ¿no se van a terminar hartando? No. No, no, no. ¿Desde cuándo son amigas? ¿Desde la secu? No. Estamos en la secundaria. Cuando digo yo desde la secu, es desde que el principio de la secu, por favor. Ah, o sea, perdóname, disculpa, amigo. Oye, ¿son amigas desde la secu? No. ¿Desde cuándo? Desde hace como cinco años. ¿Desde la primi? Sí, cinco años. Los niños, los niños así hablan, ¿no? Mis sobrinos hablan de primis. Cuando dicen primero, en vez de decir primero, dicen, pri. No, no. Aquí no hay publicidad para partidos políticos, no es el pri. No, es primis, secus, tercis, cuartis, quintis, sextis, septimis, octavimis, novenimis. Hasta lo juro, en serio, así nos dicen mis sobrinos. Primis, primis, primis. ¿Quieres que la ve mi primo? Oye, está chambeando, trabaja en eco. Ya el peladote, ¿no? Y seguía, primis. ¿Quién entrevista a Muñoz Ledo? Primis, primis. Pepe Mena, de Colón de Villa de Cortés. Adal, por favor, ya déjenme entrar al programa, porque siempre me quedo afuera. Ok, que venga tomado. No, no. Es que, pues, usted queda afuera porque no tiene espacio. Jeans, todos ustedes están guapas y las conocí el día de la posada de Telehit. Mándenme un beso, dice Pepe Mena. Pepe. Un beso. Pepe. ¿Qué onda traen ahí? ¿Qué es eso de Pepe, Pepe? O sea, en serio, súper buena onda que... Es la canción, ¿no? No soy el disco. A ver, dilo. O sea, no soy el sencillo, pero más sencillo. O sea, no, no, espérame. Pero lo cantan así, Pepe, 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 Pepe. Cántenlo bien. Ok, ok. Cinco, seis, siete. Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo, Pepe. No, estoy haciendo eso. Ya me quiero solo ser tu amiga. No seas malo, Pepe. Pepe, Pepe. ¿Qué? Luego, luego. Oye, Angie, luego, luego, así de Pepe. Oye, ¿quién tiene novio de ustedes? Ninguna. No las dejan tener novio todavía, ¿verdad? No. No nos gusta. ¿A poco sus papás sí? O sea, ya se me pegó. ¿A poco sus papás sí las dejan tener novio? Sí. ¿De veras? Sí, pero te digo, nadie nos hace caso. Pero si tienen, ¿quién es la que tiene 15? Yo, Angie. Angie. ¿Ya cumpliste 15? Ya cumpliste. No, tengo 15 y yo creo que... ¡No! Ah, y todavía se anota, ¿no? ¿Qué se cree en Magic Johnson? Sí, o sea... Oye, no. Sí, ya les cumplí. Perdón. Ok, ¿y cómo fue tu fiesta? No, pues el video. El día de mi cumpleaños estábamos haciendo el video de Pepe. O sea que... No, hubo fiesta. O sea, pastel... Hubo pastelillo. Frente a las cámaras, sí. Pastelillo. Pastelillo. Sabor chocolate. Torta. Torta. Así es. ¡Es una torta! ¿Viste? Dice que estuvimos con torta. Y luego cuando se fueron los amiguitos de Angie, todos tomamos mate toda la noche. Platicábamos. Toda la tarde. Bueno, pero no había otra bebida. Nos habían cortado el agua, entonces teníamos mate. ¿A ti te gusta el mate? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí. Mate, mate de mi corazón. ¿Cómo? Cate, cate. Y luego otra vez usted. ¡Ey! A ver, Memo, Mauricio. ¡Ey! 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 A mí no me ganan. ¿Ah, no? A ver, Adal, eres súper buena onda. Te conocí en la fiesta del borrego. Anaís Esteban Romo, de Bosques de la Herradura. Jeans, me encantan. Lid, si me puedes hacer un favor, te lo pido de rodillas. Si, por favor, me puedes hablar. Y Adal, también que me llame. Dime, escoge a quién. O sea, no va a... Va a ser así de, bueno, Jorge, habla chivis. ¿Cómo se llama la niña esta del comercial? Marichu. Habla Marichu. Chivis. ¿No te importa que te hagas el porqué? Bueno, no me lo sé. Marichu. Casi se ve como que Jorge dice, chin, ¿por qué me habla? Híjole, seguro otra vez esta con todas sus 20 niñas. Oye, a ver, ¿le vas a hablar, Lidzi? Sí. ¿Le hablamos los dos? Va. ¿Súper juega? O sea, súper, súper le hablamos. ¿Sí? ¿Sabe, no? Oye...